Ahí está el llamado de los capitanes para el inicio de este segundo partido. Ibu, verde y blanco, espartano, rojo y blanco. Categoría juvenil. Ya tenemos a los participantes en el engramado. Ahí está el lanzamiento de la moneda. Ganan los de verde y blanco, los del Colegio Panamá. Los siglos serán los que estarán sirviendo el pastel en este segundo partido. Los espartanos van a estar devolviendo, o serán las ofensivas, dependiendo de cómo termine la patada. ¿Qué les habla, señores? Iván Simos, estamos listos para el inicio de este segundo partido. Gracias al patrocinio de los amigos de Banco General. Banco General, Metro Bank, FI Casa, Gatorade, Banco Aliado, MAPRE, Banco Nacional, Copa Airline, KFC, Agua Cristalina. Ahí está el chibato. Sale la patada. La patada corta, poca fuerza en la patada. Ya la tienen. A la corrida, buscando el espacio. Lleva uno. Logra sacar la bola a lo profundo. Y posesionarse en la yarda 42, donde van a estar arrancando su ofensiva a los espartanos. Va a ser primero. Sigue metiéndole piernas. Y en dos yardas de avance solamente en esta oportunidad los espartanos. Hace segundo ocho yardas. Es lo que necesitan para una nueva oportunidad rápidamente. Se meten, buscando el avance. Pero la defensiva los hace perder algo de yardas. El cuarto van al despeje. ¡Vuelve! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Cuidate la parte! ¡Bien! 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 No se muevan No se muevan Vamos, vamos Está avanzando el piso Logra conseguirla Va la huida Lo atrapa Número 4 En el taco Le cortó distancia Va primero para los Eagles Logra avanzar Por las cadenas Va a seguir el primer piso En el primer intento Los Eagles Tenemos una bandera por allá Ando con el casco El primero Con la penalización automáticamente Ya están en territorio espartano Los Eagles Segunda y siete yardas Para Los Eagles Sigue avanzando Sigue avanzando yarda por yarda Están a una yarda solamente Los Eagles Para tercero una yarda Para los Eagles Dando el espacio Suficiente para volver a mover las cadenas La yarda treinta y uno Y sigue avanzando Who's best ¡Nae! Te he vende ¡Nae! 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 ¡Una bandera! ¡Noления! Una bandera ¡ этимälle! Se guardan atrás para los siglos. Primero saliendo de la 31. ¡Capturado! Llamado a la atención a los referees. La cuarta oportunidad. Capturado, cambio. ¡Muera! ¡Muera! ¿Va? ¡Nomás sobra! ¡Solo sobra! ¡Bien pues! ¡No, no, no puedo! ¡Muera! Primero para Spartans. Saliendo de las 42. Va a ser primero nuevamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que un juego! ¡Cuándo! ¡Fuera! Mueưu, Joe, 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 Joe! ¡Ja, ja, ja, ja! Final del cuarto Cero a cero Vamos a iniciar el segundo cuarto del partido Atención Atención La tercera time out Cuarta El problema los espartanos Vamos al cambio Turno de los hijos Será primero Para los hijos Ya tienen avance hasta las 29 Demorando el partido Cinco en contra de los hijos En cinco yardas Una bandera Vamos a iniciar el segundo cuarto del partido Bien, Chica Bien, Chica Bien, Chica Correde para la derecha Bien, Chica Bien, Chica ¡No se pierden! ¡No se pierden! Logra superar el cuarto down, se la juegan, encuentran el espacio y será primero nuevamente para los Eagles. Sigue de poco a poco, avanzando, ganando yardas, tenemos un timeout, Eagle. Touchdown! Touchdown, Eagles. Se la juegan y la consiguen. 6 puntos para los Eagles. ¡No se pierden! ¡No se pierden! ¡SUScríbete! ¡O un intento de corrida para el punto extra no lo consiguen vamos al cambio afuera 50 afuera 50 afuera afuera 50 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 afuera ¡Suscríbete al canal! Favorables a los Eagles, pero también tenemos banderas. Primero Eagle. ¡Suscríbete al canal! Me equivoqué. La primera. Se podrán salir de lo profundo. Lo sigo. Primero, ya están en la yarda 38. Entra, entra, entra. Cinco en contra de los Eagles. En el final de la primera mitad del partido. Partido cardíaco. Seis a cero. Hasta ahora victoria para los Espartanos. Falta mucha tela por cortar. Vamos al descanso. Estamos listos para el inicio de la segunda mitad del partido. El silbato para que salgan las patadas. La segunda mitad del partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero. Problema. En el snap. Aprovecha la defensiva. Para evitar algún tipo de pase o avance. Va a ser segundo. Completo. Demorando el partido. ¡Gracias! 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 ¡Incompleto! ¡Gracias! ¡Muevanse! 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 ¡Huevanse! ¡Añale ve! ¡Pueba de espantanos! capturado en la yarda 45 territorio espartano, ahí arranca su ofensiva el primero para los hijos, arrancando de la yarda 45 cambio de posesión, turno de los espartanos ¡Vamos! ¡Vamos! sigo en contra de los hijos 5 ¡Vamos! 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 La bola antes de que muriera Y un espartano la rotó Así que, balón esparta El karma pareciera que sí existe Es una sola oportunidad Pierden el balón ¡Vamos, liré! 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 el primero arranque en paso 5 yardas en contra 0 sigus ahora está el primero largo, el primero 15 para los tibus ¡A la puerta, mamadita! ¡Tosh John! ¡Tosh John! Pero... Tenemos una bandera en contra de los hijos, así que de... de la televisión y de la televisión de la televisión ¡A la puerta, mamadita! ¡A la puerta, mamadita! ¡Vamos, mamadita! ¡Vamos, mamadita! ¡A la puerta, mamadita! ¡Toy him out! ¡Me fermo, a la puerta, mamadita! ¡El primero! ¡Tara go! Guadalajara y Guadalajara están pegados, ¿por qué? ¡Están pegados, por qué? ¡Esta es el segundo! ¡Vamos, Ligues! ¡Vamos, Ligues! ¡Vamos, Ligues! ¡Aquí es el país! ¡Vámonos! ¡Viene tiempo! ¡Viene tiempo! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí encima! ¡En laos! ¡Franco, Ligues! ¡Franco, Ligues! ¡Franco, Ligues! ¡Franco, Ligues! ¡Franco, Ligues! Es el tercero 5 yardas Entró la ruta que sale pilla afuera ¡Franco, Ligues! ¡Franco, L enough! ¡Franco, Ligues! ¡Franco, Ligues! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se repite el primero Una penalización que los echa atrás A los siglos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias a mi canal! Primero yarda 42 Usted le cae y nuevamente se le cae ¡Y se quedan los eagles con el o Zeuge! ¡Gracias a mi canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Primero. Evento de pase incompleto. Los errores se pueden pagar claro. El primero. Primero en la guerra de 18. Ya están los espartans. Siguen avanzando. Pase. Pase. Completo el pase. Pase. Ya completo. Anotación. Anotación. Hacer intento de patada para el punto extra. Pase. Buena la patada. Dos puntos más. Veinte a ocho horas está el encuentro. Todavía arriba a los sigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos afuera! ¡Vamos! 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 Intentaban un side kick. Pero lo controlan bien los sigos. Están en la yarda 50. y esta10 a entretención ¡Vamos! ¡Ameralda 50! ¡Vamos racial 7 en! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Dale! ¡Vábalaj 8 en! Vamos a hacer la segunda oportunidad. ¡Esto dice! ¡Vábalaj 5 en! ¡Vábalaj 8 en el centro! ¡Vábalaj 8 en! Tomás 9 en el centro! Suficiente para mover la cadena y tenemos una bandera. Holding. Contra los Spartans. Dos minutos anuncia el White Cap para que termine el encuentro. Dos minutos anuncia el White Cap. ¡Gracias! 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 Nuevamente 26 para los siglos Intento de patada para el punto extra Mala la patada No fue buena No fue buena Esta es la orden para la patada Intento de retorno Quedan segundos para que termine este partido ¡Gracias! 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 ¡Instrumental! Fijaos del partido Excelente partido Entre las dos escuadras Vamos a la despedida Protocollaria